¡Suscríbete al canal! Ya no saben qué pensar. Ya. ¿Y cómo han reaccionado? Víctor Salas muy decepcionado. Sí, dice que está decepcionado y que se siente traicionado. ¿Y el joyero? Bueno, su actitud durante el interrogatorio fue cuanto menos llamativa. Estaba muy nervioso como para no estar ocultando algo. Bueno, a mí no me pareció raro. Es un hombre que no ha pisado una comisaría en su vida. Eché un vistazo por si tenía algún antecedente y nada, ni una multa de tráfico. Y además ha respondido a todas las preguntas que le hemos hecho. Y su declaración coincide hasta en las comas con lo que declaró Víctor Salas ayer. Lo que podría querer es decir que se han puesto de acuerdo para contar la misma historia. Sí, podría ser. O que Quintero les ha dejado en la estacada. No sé, ¿tú qué opinas? No sé, yo tampoco. Ayer hablé con Julio y sigue sin tener ninguna noticia de su padre. Le llama, responde a las llamadas y tampoco le contesta los mensajes. No le pone ni un ya te llamaré o algo así. Nada. Ya. Así que sigue igual. Silencio absoluto. Lo que está claro es que la historia de las vacaciones de Quintero la podemos dar por descartada. Sí, bueno, pues el asunto está claro, ¿no? Resumiendo, Quintero tenía una deuda importante con un proveedor que no pensaba pagar. Y... y el proveedor le pone una denuncia por estafa. Él saca todo el dinero de sus cuentas y la transfiere a un paraíso fiscal y se esfuma. Bueno, podría ser algo así, pero... No, no. No, yo conozco a Quintero desde hace muchos años y no, este no es su estilo. Él no es un estafador del tres al cuarto. No. Si tuviera problemas financieros, estoy segura de que los resolvería de otra manera. ¿De qué manera? Pues no lo sé exactamente, pero... Tampoco me extrañaría que... que fuera una forma ilegal y no limpia. Se suele contentar con que nosotros no descubramos las pruebas para poder cazarle. O que ni siquiera nos enteremos de lo que está haciendo. Exacto. De todas formas, siempre hemos sospechado que esa joyería es la tapadera de su verdadero negocio, el de tráfico de armas. ¿Y si hubiera sacado el dinero de sus cuentas oficiales, de la cuenta de la joyería, para pagar deudas de su otro negocio? Pues eso tampoco me encaja. No creo que ande tan apurado de dinero porque hace poco, no sé, quería regalarle a María por su cumpleaños una pulsera carísima. Ya. Bueno, también podría ser que esté teniendo problemas con alguno de sus rivales en el negocio de las armas y que haya sacado el dinero para poder desaparecer. Pero en ese caso Víctor Salas estaría con él. Al fin y al cabo es su lugar teniente, ¿no? Es su jefe de seguridad. Sí, y su socio en el negocio de las armas. ¿Podría estar protegiendo a su jefe? Podría ser, pero también podría ser que Salas esté implicado en la desaparición de Quintero. Pero Víctor Salas parece muy leal a Quintero, ¿no? Ya, pero no sería la primera vez que vemos a dos criminales luchar por el control de un negocio. Lo hemos visto otras veces. Bueno, de momento el único delito que tenemos aquí es el impago de unas joyas adquiridas por Quintero. Hay una denuncia, así que tenemos que investigarlo. Sí. Vega tiene razón. Tenemos que cerrar esta investigación para poder pasarla al juzgado y cerrar esta historia cuanto antes. De todas maneras, eso no significa que nos olvidemos de Quintero ni de sus extrañas vacaciones. ¿No? Claro que no. Es el... es el cuñado de Bremón. Igual hay novedades. Disculpa, ¿eh? Dime, Camilo. Eh... entiendo, sí. Pero... eso está bien, ¿no? Vale, y... y puede hablar o... o está demasiado cansado. Bien, muchísimas gracias por llamar. Yo... yo pasaré en cuanto pueda. Gracias Camilo, gracias. Bremón ha despertado. Dicen que está fuera de peligro. Uff... Bueno, al fin buenas noticias. Vamos juntos. anxious Anything occidental Еще матquino En acá las elecciones. Y ahora no está. Ha salido un momento. ¿Conmigo? ¿La entrevista es conmigo? Ah, ya. Vale, pues le doy una vuelta y te digo, ¿vale? Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué tal ha ido? Fenomenal, muy bien. La verdad que tenía un poco de miedo por el futuro de la ONG después de que muriese Adriana. Pero Roy lo está haciendo genial. Los chicos están súper contentos. Pues qué bien, me alegro. Por cierto, ¿cómo han ido las cosas por aquí? ¿Qué tal la clase de Historia del Arte y demás? Bien. Bien, como siempre. A ver... He recibido una llamada un poco marciana ahora mismo. ¿Cómo de marciana? Me han llamado de un periódico bastante importante para ver si me podían entrevistar. ¿Una entrevista? ¿Sobre qué? Bueno, pues al parecer han contactado con una chica a la que ayudé a dejar la calle. Y les ha hablado maravillas de la labor que hacemos aquí en el centro cívico y quieren hablar conmigo. ¿De la labor que haces tú? Hanna, en el centro cívico es así. Lo haces muy bien. ¿No estás contenta de que quieran hablar sobre tu trabajo? Es que quieren hablar también de mi experiencia personal. De cómo dejé la prostitución y cómo acabé aquí en el centro cívico ayudando a todas las chicas. Me da mucho palo. Ya, lo entiendo. Pero... Es que te mereces esta entrevista, Hanna. Es que de verdad es un trabajo buenísimo aquí. Y yo creo que puede servir para muchas mujeres tu experiencia. ¿Cuándo es la entrevista? Puedes hacerla aquí si quieres, ¿eh? ¡Carol! Que no he dicho que sí. De hecho... De hecho creo que les voy a decir que no. Me da mucha vergüenza salir en un periódico. Va, piénsatelo bien. Es que creo que puedes ayudar a mucha gente, Hanna, de verdad. ¿Y no crees que estamos ayudando suficiente desde aquí, haciendo el trabajo que estamos haciendo? Además, ni que fuese yo una deportista o una actriz famosa para salir en un periódico. Vale, es tu decisión. Faltaría más. Gracias. Ni se te ocurra decir que tengo buen aspecto. No. No, porque no lo tienes. Me alegro muchísimo de verte. Pensaba que esta vez te perdíamos, ¿eh? Mujer de poca fe. Soy... Un hombre fuerte. Y pienso... Cobrar la jubilación te pongas como te pongas. Ya, ya me he dado cuenta. Pero espero que seas absolutamente consciente de que esta vez has estado muy grave, ¿eh? Muy grave. Ya sabes que no soy de los que les gusta mirar el pasado. Cuéntame. ¿Hay algún avance en la investigación? Emilio, por favor, te acabas de despertar. No creo que estés para estas cosas. Hablamos en otro momento, ¿vale? Eso te lo ha dicho el médico. No. No, no precisamente. Me lo ha dicho la enfermera. Pero... El médico estará a punto de pasar por aquí. Tampoco quiero que nos echen la bronca por trabajar mientras estás de baja. ¿Vale? Bueno, yo me encargo del médico y tú, por favor, cuéntame. Dios. Vale. Pues por el momento solo tengo buenas noticias. Ayer detuvimos a la persona que te disparó. Otro ojo de Argos, ¿no? Pensaba que ya no le quedaban. No, no. No fue un ojo de Argos. Fue un sicario. Un asesino a sueldo. Creemos que Argos lo contrató el adicue. Pero bueno, Iván está todavía analizando sus dispositivos electrónicos para confirmar esa hipótesis. O sea que no nos puede ayudar a llegar hasta él. Por el momento no. No sé cómo se las apaña, pero siempre evita que le echemos el guante. Bueno. Esta vez no se ha salido con la suya. Claudia, he utilizado a mi hijo para llegar hasta mí. Recuerdo que me llamaste para decirme que todo era un engaño de Argos, que... Marcos no había enviado ningún mensaje. Hackeo el móvil de tu hijo. Lo hemos comprobado. ¿Cómo están mis hijos? Bueno, pues... Te lo puedes imaginar. Jaime está muy inquieto, muy alterado y muy preocupado por ti, claro. ¿Y Marquitos? Estuvo aquí ayer. No te enteraste porque estabas inconsciente. Pero, por supuesto, también está muy preocupado. Y sobre todo... Sobre todo se siente muy culpable. Yo supongo que lo sabes, Emilio, pero ese chico te adora. Tu hijo te quiere muchísimo. Espero que podamos arreglar las cosas una vez porque últimamente ya sabes que... Nuestra relación ha sido un tanto complicada. Lo sé, lo sé. Bueno y tú sabes que yo estoy aquí para lo que haga falta ¿vale? Por favor. No estoy tan segura. Lo sé, Claudia. Pero ahora será mejor que te vayas a la comisaria que te necesitarán más que yo. Bueno, no estoy tan segura. Tengo un equipo magnífico. Estoy muy orgullosa. Pero sí, me tengo que ir porque tengo que justificar el sueldo. Venga. Claudia... Que sí. Que te voy a tener informado de todo, no te preocupes. Pero por favor... Descansa ¿vale? Vale, gracias. Adelante. Supongo que ya te has enterado de la buena noticia. ¿En Bremón? Sí, ya ha despertado y parece que está fuera de peligro así que ya puedes cambiar esa cara por una un poquito más alegre. Me alegro, me alegro por lo de Bremón. Es una cosa que me preocupaba bastante. Sí. A ti y a todos. Además, Argos no se ha salido con la suya. Por esta vez, Duran. Por esta vez. ¿Ha pasado algo? ¿Cómo de grave? El FENI ha descubierto el acceso no autorizado al archivo que contiene la lista de agentes infiltrados. Pero eso es un fallo de seguridad gravísimo. ¿Ha sido un ataque externo? No. No ha sido ningún ataque externo. Incluso dentro de la agencia el acceso a ese archivo es muy limitado. Por eso han descubierto tan rápido la filtración. Se trata de un agente de la casa. Dime que no tiene nada que ver con Argos. Ojalá. Ojalá. Ya sabemos el tiempo que hace que Argos va detrás de ese listado. Por eso se reforzaron las medidas de seguridad y el registro de todos los agentes que entraban en ese archivo. Incluso los que tienen libre acceso deben justificar el porqué lo hacen. Por eso se detectó tan rápido el asunto. La agencia detectó una entrada no justificada de un agente y se puso menos a la obra. ¿Y? Se trata de un agente de absoluta confianza. O al menos hasta ahora. Tiene que ser alguien con un cargo muy importante, con mucha responsabilidad. Sí, sí, sí. Por eso ha sido una sorpresa para todos nosotros. Se trata de un agente cuya lealtad estaba a prueba de bombas. De la última persona que hubiese sospechado. Sí, hermano. Pero no a prueba de Argos. Supongo que le habrá chantajeado. Es el modus operandi de nuestro amigo. Sí. Lo que me parece increíble es que un agente de su nivel haya caído en semejante treta. Se lo tenía por impecable. No tenía vicios, no se le conocía a punto débil, ¿no? Ya, pero los tenía. Sí que los tenía. Y Argos dio con su talón de Aquiles. Descubrió unos vídeos privados y lo chantajeó con difundirlos y no le conseguía ese listado. Ya, pero supongo que le habréis detenido antes de que haya podido entregarle ese archivo a Argos. No puede ser. Sí puede ser, sí. Todo fue demasiado rápido. Cuando quisimos reaccionar, la entrega de ese archivo ya se había producido. Pero esto es un desastre. Esa lista en manos de Argos es una bomba de relojería. Además, ahora tenéis a muchos agentes en peligro. Lo sabemos. Somos conscientes de ello. Bueno, pero al menos vuestro hombre os habrá dado alguna pista sobre Argos. No sé, ¿cómo se produjo el contacto? ¿Cómo se produjo la entrega? ¿Algo? Nada, nada. Extrajo el archivo, lo copió y lo depositó en un buzón seguro. A estas alturas ya tiene que estar en manos de Argos. Estamos intentando recuperarlo, pero me parece que no va a ser posible. No, además ahora lo más importante es avisar a los agentes que están en peligro. Su nombre puede salir a la luz en cualquier momento. Lo saben. Por eso les hemos pedido que extremen las medidas de seguridad. Es un asunto demasiado delicado para la casa. Ahora la prioridad se ha convertido en detener a Argos antes de que venda esa información. El problema es el de siempre. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Voy a convocar una reunión de urgencia con todo el equipo. Ahora mismo. Me entiendo. Ni el CNI se libra de las fechorías de ese mal nacido de Argos, ¿no? En fin, Claudia gracias por llamarme y por favor manténme informado. Lo mismo te digo, cuídate. Chao. ¿Puedo pasar? Pues claro hijo, no digas tonterías, pasa. Venga, tampoco hay que exagerar. Que no es para tanto. Me he venido antes porque estaba haciendo un examen. He visto la llamada de la abuela y he salido de clase. No te preocupes. Me ha llamado tu hermano y me ha dicho que vendría luego con la abuela. Bien. ¿Qué tal el examen? Mal. Casi no he podido estudiar. Y encima me costaba concentrarme un montón en las preguntas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no deje los exámenes para el final? Cuanto antes empieces a estudiar, mucho mejor. Te lo sabes. ¿Me vas a echar la bronca ahora en serio? Ay, lo siento hijo, tienes toda la razón. No es el momento. Siento muchísimo lo mal que lo habéis pasado a tu hermanito. Pensábamos que te morías. Tu padre es un hombre fuerte. Nada más si yo me muero. ¿Quién os va a echar la bronca por todo constantemente, eh? No lo quieres decir. ¿Seguro que estás bien? Bueno... No tienes muy buena cara. A ver... Estoy débil. Tengo... Que coger fuerzas. Pero... Pero estoy bien, de verdad. ¿Y tú cómo estás, hijo? Bien. Flipando un poco todavía con todo. Dicen que el tío que intentó matarte te mandó un mensaje desde mi teléfono. Pero no lo entiendo porque es que... Yo nunca entro en... En páginas raras ni abro mensajes de gente que no conozco. Lo sé, hijo. Lo sé. No te preocupes. Uso tu móvil como podés haber utilizado el de cualquier conocido. No es culpa tuya, ¿vale? ¿Por qué quieren matarte, papá? No... A ver, no hay nada personal. Son cosas de mi trabajo. Pero escucha, Marcos, no quiero que te preocupes por mí porque... No me va a pasar nada. Te lo prometo, ¿eh? En fin. Este es el resumen de la situación. Lo ocurrido con la lista ya no tiene vuelta atrás. Ahora de lo que se trata es de que provoque el menor daño posible. ¿Alguna pregunta? Sí. Que qué podemos hacer para... Para intentar solucionar todo el daño que está haciendo Argos. Pues porque si realmente tiene la lista, ha podido hacer mil copias. Las ha podido distribuir por todo el mundo. Damos por hecho que los agentes de esa lista ya están en peligro, ¿no? Es posible que todavía no haya distribuido la lista porque lo que pretenda es sacar mucha pasta de su venta. De momento no tenemos constancia de que haya terminado en manos ajenas a las suyas. Y si lo que pretende es venderla, aún estamos a tiempo. Pasa que debe haber un montón de tipos malos con la intención de conseguirla. Ya, y eso precisamente puede hacer que la venta no sea tan sencilla. Primero, Argos quiere sacar el mayor beneficio posible. Y luego tendrá que asegurarse de que el comprador o compradores sean capaces de mantener la discreción. Y eso es muy importante porque es posible que en el proceso de venta Argos cometa algún error que nosotros podemos aprovechar para atreparle. Lo que está claro es que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras él campa a sus anchas. Vamos a ir a correr. Por supuesto. En el CENI ya estamos más que preparados para lo peor. Pero mientras eso no suceda, debemos aprovechar la oportunidad que se presentan de nosotros y la posibilidad de atrapar a Argos debe ser real. Así que necesito saber en qué estáis ahora mismo cada uno de vosotros porque es posible que Argos esté más cerca de nosotros de lo que pensamos. Sí, nosotros... A ver, nosotros seguimos investigando los edificios que utilizaba. Estamos intentando desenredar toda la madeja de New Block Consulting SL y sus empresas asociadas. También estamos buscando lugares que haya podido comprar o alquilar y que haya utilizado como base de operaciones. Hemos localizado dos, pero sabemos que tiene muchas más porque Eider nos lo ha confirmado. Iván, ¿en qué estás? Yo estoy analizando los equipos que le requisamos al sicario que intentó asesinar a Bremont y con el rastro del dinero. Lo que parece claro es que Argos está moviendo más rápido de lo normal. Y eso, como decía antes, Iker, puede hacerle cometer algún error. De hecho, estoy investigando cómo efectuó el pago Argos al sicario y a ver si ha dejado alguna huella en la darweb. Alonso Cepeda. Por ahora hemos hecho una mano con el entramado de empresas pantalla y con la detención del sicario que disparó a Bremont. Pero vamos, si queréis que trabajemos en otra línea, podemos hacerlo. No, no. Por ahora sois más útiles si os dedicáis al resto de casos. Así, Herrero y Okoye se pueden centrar en este. Perfecto. Así haremos. De todas maneras, estar al tanto por si necesitáramos. Eh, una duda. Teniendo a Eider, ¿por qué no la utilizamos como anzuelo para pillar Argos? Lo habíamos pensado, pero lo hemos descartado porque no podemos ponerla en peligro, por más crímenes que haya cometido. Bueno, pero si garantizamos su seguridad al cien por cien, no sé, creo que es una carta que no tendríamos que desechar. No, y no la estamos desechando. Pero precisamente ese es el problema, garantizar su seguridad tratándose de Argos. Ya, entiendo. Además, Eider por fin parece que está siendo útil en la investigación y eso está poniendo muy nervioso a Argos. Así que vamos a seguir por ese camino, ¿ok? Pues en marcha, que el tiempo vuela. Vamos. Gracias. Hasta luego. Yo me quedo a hacerte compañía, ¿vale? No hace falta, hijo. Este sillón es muy incómodo y... aquí me he cuidado muy bien. ¿Quieres que te traiga la tablet de casa? Por lo menos así te podrás distraer viendo documentales. Y a lo mejor algo de picar también, porque aquí lo único que te van a dar va a ser sopa y pescado hervido. No sé, a lo mejor una hamburguesa. Ese yo, hijo, no hace falta. Si duermes aquí y mañana vas a estar todo el día destrozado y... no hay ninguna necesidad de eso. Pues... te acerco la tablet, algo de picar y... y me voy a casa. Vale. Si me traes una hamburguesa de estragis, no te voy a decir que no. Perfecto. Además, justo me han recomendado un sitio aquí cerca. Hoy tienes que ir a fotografiar al centro cívico, ¿no? Sí, pero... creo que no voy a ir. Hijo, te he aconsejado que vayas. Así aprovechas y puedes hablar con Carlos de lo que ha pasado. Seguro que te da algún consejo interesante, ¿eh? ¿Qué pasa, hijo? ¿Esa cara? Es que me da palo hablar con ella después de lo que pasó. Hijo, que tú no tienes la culpa de que me dispararan. No digo eso. Ya. Es por lo que me dijiste en la última sesión de mediación. Es que no quería decir eso. Yo no quiero que te mueras, papá. Veros y hijo. Son cosas que se dicen cuando uno está enfadado, pero no pasa nada, de verdad. Ya, pero es que me pasé tres pueblos y me siento como una mierda desde entonces. Ay, en serio, Marcos. Entiendo que estuvieras enfadado conmigo porque te decepcioné y tenías mucha rabia adentro. Hijo... A mí me gustaría muchísimo ser el mejor padre y hacer las cosas fenomenal y eso, pero no es fácil. Soy humano y cometo errores. Lo siento. Una checa del centro me dijo que los padres no son perfectos. Bueno, no lo dijo así, pero... Para la ocasión. Quiero decir que... Que no eres tan mal padre como crees que eres. Creo que tus padres van necesitando un abrazo. Sí. Pues sí, la verdad es que ha sido la mejor noticia del día, ¿eh? Porque yo pensaba que Bremón no salía de esta. Ya, ya, ya. Menos mal. Yo me alegro muchísimo por él. Pero sobre todo por Marcos, tío, que lo estaba pasando fatal. Se pensaba que se iba a quedar huérfano. Ay, ya me imagino. Pero mira, esto le ha servido para darse cuenta de que sí que quiere a su padre. Y vamos, el cabreo que tenía con él se le ha quitado un golpe. No sé, se sentía súper culpable. Que le soltó muchísimas barbaridades, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? Nada, nada, charlada. Es que por lo menos Marcos tiene un padre con quien discutir, ¿sabes? Ya ni eso. Ya. ¿Sigues dándole vueltas a la cabeza a lo de tu padre? O sea que quieres volver a intentarlo. No, no, no. Para nada. Que no, que no. Ya me ha quedado clarísimo que no quiere saber nada más de mí. Así que paso. Bueno, yo tengo que volver al curro. Vamos. No, yo me quedo aquí. Que me quiero terminar esto. Ah bueno, pues cuando termines pagas. Luego nos vemos en casa, ¿vale? Vale. Pórtate bien. Vale, guapa. Tengo un hermano. Pongo algo más por aquí, Sheila. No, por fa. Cóbrame los dos menos estos, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, sí. Son cosas mías estas. Vale, ahora te traigo el café. ¿Restaurante La Parra? Dígame. Sí, algo me ha dicho mi jefa de unas gafas. Espera a ver. Sí, las tengo aquí. ¿Son negras de pasta? Vale, sin problema. A las 10 estamos aquí. Vale, venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Aquí tienes el campeón. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Bueno, pues según Vega, por ahora no han averiguado nada. Así que les toca comerse la versión que les hemos dado. Que Quintero ha huido del país dejando un pufo de pasta enorme. Ya. ¿Y tú crees realmente que se lo ha entregado? No, cariño, la verdad no. El problema más grande es que piensan que la desaparición de Fernando tiene que ver con algo turbe. Y que yo tengo algo que ver. ¿Y tú, ti? ¿Y me lo dices así de tranquilo? Víctor, si la policía sospecha de ti, va a seguir investigando y al final van a dar con la verdad. Tina, tenemos que estar tranquilos ahora. ¿Pero cómo voy a estar tranquila? Bueno, pero si la policía lleva investigando a Quintero desde hace años, al principio por asesinato, luego por blanqueo de dinero, de lo del tráfico de armas, seguro que sospechan. Es que van a continuar. Estás acelerando sin motivo, ¿vale? Me permito que estés tranquila. Tenemos ojos y oídos en esa comisaría. Está Vega dentro. Si se enteran de cualquier cosa, nos va a avisar. Tendremos tiempo de reaccionar, ¿vale? Cariño, por favor. Vale. Moveremos ficha cuando ellos muevan ficha, ¿de acuerdo? De acuerdo. Deja que la policía sospeche. Lo que les dé la gana, no pueden demostrar nada por ahora. Además, Vega sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es frenar esa investigación. ¿Confías en mí, sí o no? ¿Sabes que sí? Pues ya está, quiero que te relajes. Que tengas la cabeza fría y respires. Ah, está bien, está bien. Eso es, respira tranquilamente. Yo me encargo de todo, ¿vale? Sí. ¿Tú sabes qué es lo que más me importa a mí? Lo único que me preocupa. ¿El qué? Tu salud y este corazoncito de aquí. Lo demás me importa un carajo. ¿Vale? Vale. Vale, pues ya está. Te quiero. Y yo a ti, déjame que atienda esta. ¿Chim? Sí, por supuesto, aquí estoy. Te estaba esperando. Solo quiero que me digas dónde te las mando. ¿Cómo? Que no te fíes de mí. ¿Puedo preguntar quién te ha dicho eso? No, no puedes echarte atrás. Eso no es profesional. No eres tú el que está incum... ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? Este maldito me acaba de colgar el teléfono. ¿Pero quién era? Lo voy a matar. Víctor, ¿qué está pasando? Ese es el cliente importante con el que tenía cerrado el pedido. Pero ese pedido no estaba cerrado desde hace tiempo. Sí, estaba cerrado, cariño. Acaba de decir que no trabaja con aficionados, que solo trabaja con profesionales. No entiendo a qué vienes ahora. Viene a qué alguien le ha dicho. Alguien le ha dicho que solamente soy el matón de Fernando. Y que no se fíe de mí. Cariño, no te lleves mala sangre. Mira, si no quiere trabajar contigo, pues peor para él. Hay más clientes. Sí, lo sé, cariño, lo sé. Lo sé. Pero era importante para mí, ¿sabes? Fernando llevaba detrás de ese cliente mucho tiempo y yo lo había conseguido. Ya lo sé, mi amor, pero no vale la pena. No vale la pena. Es solo un cliente. Iván, ¿qué tienes? Espero sean buenas noticias. Sí, sí, lo son. Bueno, acabo de terminar de revisar los equipos informáticos y los dispositivos móviles del tipo, bueno, el sicario que atentó contra Bremont. ¿Y el veredicto es? Descuidado, jefe. Muy descuidado. ¿Por qué? Bueno, pues porque o pensaba que no lo íbamos a pillar o, bueno, es que ni siquiera ha sido capaz de borrar las pruebas que le relacionan con Argos. Pues en ese caso no se trata de ninguno de sus ojos porque esa gente está adiestrada para no dejar rastro que lo incrimine. Iker, de hecho, he llegado a conseguir la conversación entre Argos y este tipo, bueno, encargándole la muerte de Bremont. Incluso la transferencia por, bueno, por el trabajo hecho. ¿Y vamos a poder sacar algo de ahí o el rastro se va a perder en el ciberespacio, como siempre? Pues reconozco que esta vez Argos me ha sorprendido bastante, jefe, porque ha cometido errores muy importantes, suficientes como para rastrear el dinero desde la plataforma de pago hasta la empresa que lo ordenó. ¿Y has conseguido esos datos? Sí. El pago lo efectuó una empresa de servicios informáticos que radica en Usedom. Usedom está en la costa del Báltico. Es una isla. La mitad de la isla pertenece a Polonia y la otra mitad a Alemania. ¿Y a qué parte pertenece nuestra empresa? La nuestra está en Alemania. ¿Crees que Argos puede estar ahí? Yo no lo descartaría, más que nada porque el rastro del dinero es lo que nos indica. Ya, pero habría otras opciones. Sí, podría ser una maniobra de isla acción. ¿Cómo cuál? Pues que hubiese hackeado la empresa para hacer el pago o que la estuviera utilizando de alguna manera para desviar nuestra atención. Ya sabemos que a Argos esto le gusta mucho. Bueno, en ese caso hay que investigar. Yo estaba ya investigando, jefe. Vale, Iván, pásame toda la información para hacérsela llegar a los expertos del CNI. Claro. Mándasela también a Yolanda y Carlos para que estén al tanto. De acuerdo, jefe. Hasta luego. Hasta luego. Pues no me lo esperaba de Quintero. ¿El qué? ¿Que no pague sus deudas o que se haya escapado con el dinero? Ninguna de las dos cosas. Bueno, pues a mí no me sorprende. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo siento. Pero sorprenderme no me sorprende. Ya, pero no sé. No me cuadra. A mí me da la impresión de que hay algo más. ¿A que sí, Claudia? Bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo me limito a lo que tenemos por el momento. Que le han denunciado y que han desaparecido. No le preguntes. Aunque sepa algo, no lo va a decir. Es que hay que ver cómo es Quintero, ¿eh? Te descuido a cinco minutos y te la lía. Y mira que yo siempre he creído que tenía buen fondo. Pero es que ya no sé lo que pensar. Ese es Quintero. Una de cal y otra de arena. Bueno, más de cal que de arena. La verdad sea dicha. Pero bueno, ese cualquier día aparece por aquí tan campante. Tiene más vidas que un gato el tío. Pues no es duro ni nada. Pues eso espero yo, ¿eh? Porque vamos, me resultaría muy raro no encontrármelo por el barrio después de llevar media vida peleándome con él. Pero ¿qué dices, Claudia? Hombre, menudo alivio. Perderle de vista para siempre, hombre. Papá, lo digo, por ti, por el barrio. Pues hay quien le echaría mucho de menos. Estoy hablando de Julio. Y antes he hablado con él para contarle lo de su padre. ¿Cómo se lo ha tomado? Mal, ¿cómo se lo va a tomar? Su padre desaparece y no le responde las llamadas ni los mensajes, ni nada de nada. A ver. Ya, siempre ha sido muy egoísta. Me importa un pimiento el daño que puede hacer con su decisión, aunque sea a su hijo. Pero no te creas que no me ha costado trabajo llamarle, ¿eh? Madre mía, ya no sabía qué decirle a Julio para consolarlo. Voy a llamar a Olga. Pobrecita, debe estar pasándolo fatal por Julio. Y voy a ver a Bremón antes de que se acabe el turno de visitas, ¿vale? Venga, genial. Dale recuerdo de mi parte, ¿eh? Dile que mañana si puedo escaparme voy a verlo. Se lo diré. Te veo en casa. Oye, qué bien lo de Bremón, ¿eh? Porque se ha librado de una buena. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo estás? Porque yo me imagino que todo esto te habrá removido un poco, ¿no? Un poquito removido, así que estoy, la verdad. Pero bueno, bien. Sí. ¿Estás con el psicólogo todavía? ¿Te está ayudando? Sí, sí, me está ayudando un montonazo, la verdad. Me alegro mucho. Que la gente de este barrio es muy dura, ¿eh? ¿Como Quintero? Eh, sí, Quintero también, pero no me refería a él, me refería a ti. Que tú eres como el bambú, que te doblas pero no te quiebras. Anda, me voy a comisaría que tengo mucha tarea. Venga, guapa, buen servicio. Hasta luego. Hasta luego. Necesito hablar contigo. No tengo todo el día, Eider. Yo, sin embargo, sí. No tengo nada que hacer más que estar aquí encerrada entre estas cuatro paredes. Te sorprendería lo que cambia la percepción del tiempo estando aquí, ¿eh? Cada segundo existe. Seguro que es muy interesante, pero no he venido aquí a escucharte filosofar. Pero viendo que te gusta, te lo voy a plantear de un modo más estoico y fácil de comprender para ti. Solo saldrás viva de estas y colaboras. ¿Qué te parece? ¿Qué toca hoy? El menú de siempre. Argos. El menú de siempre. Argos. ¿Qué quieres saber? Todo lo que quieras contarme. Quienes son sus contactos, si trabaja con gente de otros países y demás que habla. Todo. ¿Y para qué quieres saber todas esas cositas? Eso a ti ni te va ni te viene. Tú limítate a contestar. Solo estoy intentando ayudar, ¿eh? No creo que sea una información muy útil para ti, la verdad. En primer lugar, sabes perfectamente que yo solo he visto a Argos una vez en mi vida y hablamos en castellano. Y en segundo lugar, es que no tengo ni idea de sus relaciones. A ver si así te queda más claro. Si no me das la información que necesito, aquí no pintas nada. ¿Lo entiendes? Míker Lemos, no. No. Por ese camino, no. Las amenazas, no. Así no me vas a sacar ninguna información. ¿No te das cuenta de que yo solo era una sicaria de Argos? Cumplía órdenes. Vale. Sé cosas sobre Argos. Bien. Pero tienes que hacer las preguntas adecuadas. Que tengo que hacer las preguntas adecuadas. Bien, ilústrame. ¿Qué clase de preguntas son esas? Va. Pues si quieres conocer los contactos de Argos, a lo mejor deberías preguntarme cuáles fueron las operaciones que yo ejecuté para él. ¿Siempre te has negado a hablarnos de esas operaciones para no sumar años de condena por tus delitos? Por eso te digo, señor Zenei, que tienes que aprender a hacer las preguntas adecuadas para que yo pueda responderte sin pregarme. Bien. Vamos a ver. ¿Hiciste otras operaciones en el extranjero aparte de la que nos contaste en Lituania? ¿Ves? Por ahí sí. Por ahí muy bien, Iker. Sin entrar en detalles. Y sí, la respuesta es sí. Hice operaciones por todo el mundo. No, el negocio de Argos es internacional. ¿Estuviste alguna vez en Alemania? ¿O te suena que Argos te dijera que estuviese allí? Bueno, ya sabes que Argos se comunica online y oculta su dirección IP para que no sepamos dónde está. Así que podría estar en cualquier parte del mundo. Y sí, he estado en Alemania y en otros mil países. Pregunta irrelevante. Siguiente pregunta. ¿Conoces o has estado una isla alemana llamada Úsadon? Solo he estado en Berlín y en Hamburgo. Pregunta irrelevante. Siguiente pregunta. ¿Qué fuiste a hacer allí? No. Pregunta incorrecta. La concursante no quiere sumar más delitos a suya de por sí larga lista. Además, esa información no te va a servir para saber dónde está Argos. Mira, que te quede clara una cosa. Este interrogatorio no lo diriges tú. Así que yo decidiré la información que es relevante o no lo es para atrapar a tu amiguito. ¿Te queda claro? Perdóname, pero es que... ¿Esto ha sido una interrogatoria? Pero yo pensaba que era una charla amistosa entre un miembro del CNI y una colaboradora. maja, simpática, guapa. Oye, ¿por qué ese interés en Alemania? ¿Qué parte de tú no haces las preguntas no has entendido? ¿Y qué? Comprende que tengo curiosidad. No vas a darme nada útil, ¿verdad? Que descanses. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Oye, vuelvo cuando quieras, ¿eh? Te espero aquí en mi humilde morada. La próxima vez, no sé, tráete algo de picar. Unas birritas, un vinito. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, pues díselo y renegocia tu porcentaje. No, ya lo renegocí ayer. Me ofreció una cantidad miserable y me la tuve que comer. ¿Pero te parece poco? Pues sí. Sí, sí. Y no me pienso bajar los pantalones delante de ese tío. ¿Vale? ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo mala sangre? No, no. Porque he pensado algo. A ver qué te parece. Mira, voy a hacerle lo mismo que hice con Quintero. ¿Vale? Tomar prestado dinero del blanqueo de las armas. Lo voy a invertir y con los beneficios que saque lo voy a reponer. Punto. Bueno, sí. Si te funciona una vez no tiene por qué salirte mala ahora. Pues claro. Pienso invertir además en inmuebles. ¿Te acuerdas de la oportunidad que te comenté hace unos días? No. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí, sí. Estoy seguro. Estoy segurísimo. ¿Por qué lo dices? Pues porque me estoy acordando de lo mal que lo pasaste cuando pensabas que ibas a perder el dinero de Quintero. Ah. Si esta inversión se tuerce, podrías tener problemas con Víctor. Ya, pero no se va a torcer. No, voy a tener cero problemas. Como tuve con Quintero. Cero problemas. Pero es que Víctor está muy tenso. Víctor está intentando demostrar que está a la altura de su exjefe. Si descubre que se la estás jugando, podría reaccionar muy mal. No, tú lo has dicho. No lo va a descubrir. ¿Y sabes por qué? ¿Eh? ¿Sabes por qué no se va a enterar? Porque me he cubierto muy bien las espaldas. Es una inversión segura. Cero riesgo. Bueno. Pues si es una inversión segura... ¿Vamos al tailandés? Vamos al tailandés y sin reserva. A vivir la vida loca. ¿Eh? ¿Qué tal? Buenas. Bien. ¿Quieres tomar algo? No, en realidad no. Perdona. Soy el que ha llamado antes por teléfono. El de las gafas. Ah, sí. Hombre, están por aquí. ¿Dónde estás? Sí. Muchas gracias. A ti. Anda. ¿Qué tal? Que nos hemos encontrado aquí. Vaya, qué casualidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que yo no vivo en este barrio y que he venido exclusivamente a recuperar estas gafas que me dejé el otro día. Pero eso tú ya lo sabías, ¿no? No, no, no. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Una vez sabía que te las habías dejado, pero no sabía que venías hoy a por ella, de verdad. Seguro que no. A ver, escuché a Cristian hablar contigo por teléfono, pero de verdad que fue por casualidad. ¿Me estabas esperando? Ahí fuera, hace un rato, sí. Y supongo que vas a volver otra vez con lo del otro día. Sí, pero por favor, o sea, escúchame, ¿vale? Solo va a ser un minuto, te lo prometo. De verdad, por favor. Vale. Eh, lo que te dije el otro día es verdad. Yo soy tu hija, ¿vale? ¿Me crees? ¿De verdad eres la hija de Sole? Mira, tengo una foto en la que salimos las dos. Sí que Sole, sí. Está muy cambiada, ¿eh? Bueno, como yo. Los años no pasan en balde. Bueno, es que ella estuvo en la cárcel, pero salió hace tiempo. Y ahora está limpio. ¿Y qué tal te llevas con ella? Pues bueno, nos ha costado lo nuestro, la verdad. Pero ahora mucho mejor. ¿Y llevándote bien con ella, sigues viviendo con tu madre de acogida? Bueno, es que ella sigue teniendo sus movidas y con él, ¿me crees ahora? Mira, yo no sé lo que te habrá contado tu madre sobre mí. Pero la verdad es que no nos conocíamos demasiado bien ella y yo y bueno, supongo que no te habrá mentido en algo así. Y es verdad que en aquella época estábamos juntos. Sí, sí, ya lo sé. Pero oye, que no te preocupes, que no quiero nada tuyo de verdad. O sea, solo quiero conocerte, que me cuentes tu historia, pero no quiero ni dinero ni nada, no te preocupes. Y es que no tengo prisa. No sé, cuando a ti te apetezca, pues podemos quedar y nos tomamos algo y ya está. Verás, estoy seguro de que eres una chavala estupenda, ¿eh? Pero yo ahora mismo no puedo meterte en mi vida. ¿Pero qué significa eso? Que tengo una familia. Sí, sí, ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues porque te he buscado en redes. A ver, si no quieres que la gente se entere tu vida, pues protege tus fotos. Pero que te busque por curiosidad. Entonces sabrás que tengo pareja y un hijo y que los adoro. Sí, sí, sí. Y entiendes que no quiera perderlos, ¿no? ¿Pero por qué ibas a perderlos por tener una hija hace mil años? Mira, mi mujer sabe algunas cosas de mi pasado, pero no todas. Porque prefiere no preguntar, le da miedo. Así que yo procuro no hablarle demasiado de mi vida anterior. Ya. Y yo formo parte de esa vida anterior de la que no quieres hablar. De alguna manera sí. Por eso no puedo presentarme contigo en casa y decirles así sin más que tú y... Lo entiendes, ¿verdad? Yo no tengo la culpa de que mi madre y tú llevas y es una vida de mierda. No tengo la culpa. Y aquí estoy. Esto es lo único que vas a hacer por mí. Tranquilo, si es que no me quiero meter en tu vida a la fuerza. Llevo toda la vida viviendo sin ti. No te necesito ahora. Lo siento. La policía alemana confirma la presencia de Argos en la isla de Uxedón. Fin. ¿Lo han detenido? No, aún no. Pero aseguran que tienen bajo vigilancia a un sospechoso que coincide exactamente con el retrato robot de Argos que les enviamos. Y además dicen que ese nombre ha salido en las escuchas. Lo tenemos. Víctor, que no te estoy cuestionando, mi amor. Yo nunca hago eso. Lo que estoy intentando hacer es darte mi opinión sobre cómo gestionar esta historia. Pero si no quieres escucharme, no pasa nada. Tu opinión. Como cuando me sugeriste que le aumentara el porcentaje de Argos. Solamente tu opinión. Basta ya, ¿no? Te hice un comentario y lo sigo pensando. Se merecía ese acceso. Mira, vamos a hacer una cosa a partir de ahora, Martina. Todo lo que tenga que ver con el negocio, la empresa, las decisiones, las tomo yo. ¿Te parece? Porque soy el jefe y soy el que más sabe de esto. Y tú te dedicas a blanquear la pasta. ¿Sabes que eres lo más importante de mi vida? Lo sabes, ¿no? Y estoy completamente convencida de que harás grandes cosas. Y te rodearás de gente que te valorará. Y si tu padre no quiere estar en tu vida, pues él se lo pierde. Y no te lo digo para animarte. Es que estoy segura al cien por cien. ¿Y cómo se hace para superar este rechazo? Con tu padre siendo comisario era igual. Tenía tiempo para ti. Y eran otros tiempos, ¿no? No era lo normal en aquella época. Mi madre era la que estaba más tiempo en casa. Y mi padre, pues... Trabajaba demasiado, supongo. Pero siempre estaba en los momentos importantes. Seguro que tu padre estaba muy orgulloso de ti. Y más que lo estaría si hubiera la inspectora jefe en la que te has convertido. Por lo visto no habla con su mujer del pasado. Pero ella no sabe que fue adicto. No, no, sí que lo sabe. Pero no es el tema favorito de conversación, ¿sabes? Y yo, pues... Formo parte de ese pasado chongo. Así que no quiere hablarles de mí. ¿No sabes lo que te digo? Que creo que está completamente equivocado. Porque tú eres lo más bonito que le queda de esa época. Lo más bonito. Un momento, un momento. Ya sé que todos estamos deseando atrapar a Argos. Pero la policía alemana no quiere ceder ni un milímetro de la operación. No quiere injerencias de ningún tipo. No, estamos fuera. No exactamente. He conseguido que al menos uno de nosotros esté allí presente. Iraike. Pero eso no me parece justo, comisaria. Herrero. ¿Café? Sí, por favor. Es que no me parece justo, Carlos. Llevamos meses detrás de esto. Mira, Yolanda. Yo sé que eres la persona que más ganas tiene en el mundo de atrapar a Argos. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay. Y ha valorado su experiencia en misiones internacionales, entre otras cosas. O sea, ¿a qué se refería a Miralles con eso? Entre otras cosas. La mogollía con mi madre, pues, no tiene solución. Pero él ha aceptado que no hizo las cosas bien. Y yo le he pedido perdón porque me he pasado a tres pueblos. Bien hecho. Nada, y ahora a ver si cada uno cumple su parte. Gracias.